¿Quién te ha estado conmigo en mis historias? ¿Qué te parece? Aquí está la moto en éxito Y aquí está la moto en éxito Y aquí está la moto en éxito Acá está la batería, abajo Este es el motor, como te pregunta La batería de litio de 60 volts, 40 amperes Y tiene una batería extra Que es de 12 volts, 40 amperes Acá tiene un chucho que le puse para que pueda ser seleccionado Le queda 70 volts o 72 volts El motor es 3000 watts Y aquí está la batería ¿No le gusta la capilla? ¿Sincha? ¿Saluda? ¿No quiere saludar la cámara? ¿Ten fin? ¿No quiere saludar? 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video